Con estos materiales haré los siguientes accesorios. Esta es media perla y le pongo un círculo. Cuatro centímetros de alambre de bisutería. Le hace a los dos lados. Uso esta clase de pegamento. Estos son aproximadamente seis centímetros de alambre. Le damos de esta forma. Lo cruzamos así. Asamblo la pieza. Lo cruzamos así. Fin. 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 Gracias.